Muy buenas, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos de nuevo un día más a mi canal, bienvenidos a PokeMMO Este es el quinto episodio, si no me equivoco, de PokemonMMO Tesellia Y bueno, pues espero que os esté molando esta serie tanto como me lo estoy pasando yo En el día de hoy vamos a enfrentarnos al gimnasio del segundo pueblo, de segunda ciudad Es Ciudad Grés, nos toca enfrentarnos contra la líder de gimnasio de tipo normal Y bueno, pues justamente lo hemos dejado donde el episodio anterior, tal y como matamos a N Y conseguimos la entrada, pues así lo hemos dejado, ¿vale? No os habéis perdido nada, así que bueno, después de haber visto ya el museo Que ya lo vimos en el episodio anterior, bueno, disculpad por esa subida Estaba confirmando si estaba grabando Después de esta subida ya llegaríamos al gimnasio, que está dentro del museo Y nos tocaría hacer una pequeña, un pequeño rompecabezas, un pequeño puzzle Tampoco es muy difícil, ¿vale? Es bastante sencillo, nos tenemos que enfrentar a los entrenadores E ir buscando los libros, tal y como vais a ver por pantalla La verdad que es muy, pero que muy fácil Y bueno, pues esto también nos va a servir para subir un poquito a los Pokemon De cara al combate, ¿vale? Así que aquí como veis, bueno, me enfrento a la primera Ahora me dice que tendríamos que buscar al siguiente entrenador Y bueno, pues es eso, sí Tal y como así, ¿vale? Tendríamos que leer el libro Y a partir de leer el libro ya nos dirían a qué entrenador tenemos que ir a buscar, ¿vale? Yo no me acuerdo cómo era muy bien, pero bueno Aquí como veis nos estamos enfrentando Poco a poco a los distintos entrenadores, ¿vale? Bueno chicos, decir que la serie está yendo muy bien A la gente le está molando bastante A mí también me está molando mucho grabarla Así que vamos a seguir chicos grabando sin parar Hasta que acabemos este maravilloso juego de Pokemon Blanco, ¿vale? Que me está pareciendo increíble Ya lo dije el otro día También estoy jugando una partida en Pokemon Platino De hecho es que ya voy a llegar a la liga Pokemon O sea que en cuanto acabe el juego También os voy a subir algún episodio de Pokemon Platino Pero bueno, por ahora vamos a centrarnos en esta serie De Teselia Con nuestro señor Servain Que va de camino a Serperior Así que nada, como veis El gimnasio de tipo normal La verdad es que no tenemos ninguna ventaja En comparación Al tipo Pero nos va a servir Los ataques de tipo planta Y llevar este Servain bastante alto nivel Pero lo que es ventajas en el gimnasio No es decir que tengamos muchas, ¿vale? Así que aquí como veis Bueno, leemos el siguiente El siguiente libro Y nos toca enfrentarnos a esta chica de aquí Si no me equivoco Nos toca enfrentarnos a la chica del pelo azul Y después de eso ya Yo creo que ya acabaríamos El combate Bueno, aquí como veis Me meto una poción Me curo Bueno, un agua fresca Y me quedaría la chiquita de aquí Combatir contra ella Para después de esta Que se abra la entrada A la líder de gimnasio Aloe, ¿vale? Bueno, como digo El tipo normal No tenemos ninguna ventaja Contra él Ni tenemos tipo Tipo psíquico Ni tipo fantasma Bueno, es que no me acuerdo Sinceramente no me acuerdo Ni de las ventajas Al tipo normal Creo que Psíquico le pegaba muy fuerte O volador O eso es al tipo lucha No lo sé La verdad que normal Creo que le pega muy fuerte En lucha Pero no lo sé tampoco Muy bien, ¿vale? Es que estoy perdido En cuanto a Pokémon Tío, llevaba muchos años Sin jugar de vuelta a Pokémon Pero bueno, hemos vuelto Y ha sido A empezar otra vez A entender otra vez Este juego Porque como digo Pokémon parece un juego Muy básico Pero realmente Hay que entenderlo Cada Pokémon tiene habilidades Tiene distintos ataques Estrategias En fin El juego es una puta locura Y tiene mucho más De entender De lo que A primera vista parece Bueno Pero eso ya es Jugar Pokémon competitivo Y ir poco a poco Entendiendo el juego Y entendiendo las distintas estrategias Yo no soy ningún experto Pero bueno Algún Pokémon Sí que sé jugar Pero bueno Tampoco es ninguna locura Como digo Bueno, después de habernos Enfrentado a los entrenadores Ya tendríamos Esa puerta escondida Directamente Por decirlo de una manera Para Enfrentarnos a la señora Loe No sé por qué No voy al centro Pokémon Y me curo Parece ser que vamos a ir para acá Pero bueno Yo me hubiera ido Al centro Pokémon Pero bueno En el equipo que llevamos Pues llevamos un Pampur Llevamos un Pidab Y llevamos un Tro Y bueno Pues son Pokémon Que nos van a servir Bastante bien Sobre todo De cara Al combate Aquí como veis Yo pensaba que estos entrenadores Ya los había ganado En el anterior vídeo También vinimos por aquí Pero bueno Al parecer este entrenador Pues no los había visto O es que Hemos repetido el combate I don't know Pero bueno Nos quitamos bastante fácil Al Roggenrola Eso sí un Roggenrola Con un tipo planta Pues le tiramos muy rápido O sea que como veis Subimos al nivel 23 Prácticamente Servain es el único Pokémon Que tenemos así Tan tryhard Porque los demás Pokémon Pues como que no El Pampur El Pidab Y el Trono Los tengo a un nivel Tan alto Pero el Servain La verdad es que Bueno El Servain pega muy duro Y como digo Es el Pokémon que al final En esta En esta En esta Medalla En este combate De gimnasio Nos va a ayudar Servain Vamos a tener que confiar 100% en él Porque Tampoco Hay ningún Pokémon Que podamos confiar Mucho más en él O que sea muy eficaz O algo así ¿Vale? O sea que como digo Nos centramos en todas Nuestras expectativas En el señor Servain Que es un muy buen Pokémon No el tenemos ni con habilidad Oculta Ni nada de eso Pero en sí El Pokémon como digo Es muy muy bueno O sea que no vamos a pasar El gimnasio con él No me preguntéis cómo Pero sí En este vídeo chicos El gimnasio Le vamos a completar 100% ¿Qué tiene el gimnasio? Pues la señorita Loe Tiene un Herdier Tiene un Un La evolución de Patrat Que es el más jodido Más fuerte que el Herdier Es la evolución de Patrat Que ahora mismo Se me ha olvidado el nombre La verdad Y bueno pues aquí como veis Llegamos a esta zona Que se me había olvidado Que existía literalmente En el otro En el otro vídeo Nos subimos aquí Pero en este vídeo Ya sí que hemos llegado Y me parece tío Increíble esta zona O sea What the fuck Mirar Cómo mola Y bueno pues nos toca Enfrentarnos A un señor Timbur Que bueno pues con un Servain No podemos hacer mucho tampoco Pero Nos va a tocar tirarle Prácticamente con él Porque como digo Es el Pokémon Que Nos toca Usarle de DPS Por decirlo de una manera Porque si no es por él Difícilmente vamos a ganar ¿Vale? Ya los siguientes gimnasios Voy a intentar tener A los Pokémon Más subidos Pero Aquí justamente Cuando estaba grabando esto Es que como digo Solo estaba centrándome En el Servain Y Pan, Purpidaf y Tro Estaban ahí como Como por rellenar Un poquito Más que otra cosa Pero bueno Ya veréis que en los siguientes vídeos Para la tercera medalla Vamos a tener los Pokémon Todos un poquito más Productivos Mucho más Subidos de nivel Y homogéneos entre sí Para luego Poder jugar con todos A la hora de combatir Y no solo centrarnos en dos Como estamos ahora Ahí como veis Me mete un puño hielo Y es que prácticamente Si me hubiera tumbado Podría hasta morir Porque Dime tú Que va a tirar ese Timblu Aunque tenga poca vida El caso Bueno Completo esta parte Voy a coger esta Poké Vital De aquí Con una Maya Ball Interesante Tampoco es la hostia Pero bueno Está bien Y A mí sinceramente Timblu Me parece muy buen Pokémon La primera vez que me pasé Pokémon blanco Llevaba la última evolución Para la liga Pokémon O sea que bueno Me parece un Pokémon De la puta hostia Pero bueno Aquí no sé por qué No lo he capturado Quizás en el tercer episodio Sí que me capturo uno Y es uno de los Pokémon Que usamos para esta aventura Pero bueno Habrá que verlo ¿Vale? Ahora ya sí que sí Después de haber hecho Todas estas movidas Nos vamos a ir directamente A por la líder Aloe Y nos va a tocar Partirle a la cara ¿Vale? Es lo que toca chicos Lo siento mucho Por matar a sus Pokémon Pero bueno Ya sabéis que yo soy un Un pirata de los buenos Y quiero exterminar A la señora Y llevarme la La señora medalla ¿Vale? O sea que la den por culo A la señora Loe Este día es nuestro día Y ahora nos vamos a conseguir La segunda medalla Del fucking gimnasio De Ciudad Grés ¿Vale? Bueno aquí como veis Estoy asegurándome De que no haya nada Por ahí Tontunas Pero bueno Nos curamos Y ahora ya sí que sí Nos vamos a ir A por la señora Aloe ¿Vale? Vamos dirección al museo Para enfrentarnos Y ya veréis Que combate más épico Este de la segunda medalla De gimnasio Es un combate jodido La verdad Si no llevas los Pokémon Un poquito Duros O aunque sea uno Pues te va a tirar Me acuerdo que la primera vez Que me jugó el juego Me tiró bastantes veces Antes de enfrentarme a ella Pero bueno Vamos a ver Como es que lo jugamos ¿Vale? Nos saca a un Audino De primeras Nivel 16 Tiene 3 Pokémon Acompañado de un Herdier Y de la evolución de Patrat Bueno le metemos Un ataque rápido Para empezar A lo mejor no le tira de una Podría ser perfectamente Y como nos tira el Pirat Bueno pues le hemos dañado Por lo menos ¿Vale? ¿Qué sacamos ahora? Pues sacamos al señor Pampur Nivel 13 Como veis no es la hostia Pero nos va a ayudar un poquito Para ir tirándole los Pokémon A la señora Aloe Y bueno pues aquí como veis La represalia se nota ¿Vale? La represalia hace mucho daño Y bueno aquí como veis Llave giro Es muy eficaz O sea que los ataques De tipo lucha Son muy eficaces A los de tipo normal Y ahora Mirad que pedazo de estrategia Cogemos a Tron Y nos vamos A debilitar A todos sus Pokémon ¿Vale? Como veis Le tiramos esto Le tiramos Al Herdier De una Llave giro De una Perfectamente Y nos saca Su Pokémon fuerte ¿Qué hacemos? Llave giro Vamos a ver si nos aguanta Efectivamente no nos aguanta Sacamos al señor Servain Al señor Servando ¿Y qué vamos a hacer? Pues un ciclón de hojas Vamos a intentar tirar Rápidamente al Watshock El Watshock es un Pokémon Bastante fuerte Este ataque no entiendo No entiendo por qué No me ha jodido Pero bueno Si me mete una represalia Bien Me acuerdo que hay veces Que me tiraba Incluso a varios Pokémon O sea que hay que tener cuidado Sobre todo con el Watshock Mirad a lo que me deja de vida Señores ¿Qué hago yo en este momento? Me meto una super poción Para asegurar un poquito ¿No? Más que otra cosa Aquí ciclón de hojas Y creo que cae En esta O en la siguiente Perfecto Cae 560 de experiencia Una locura Subimos al nivel 24 Aprendemos Mega Gotar Con el señor Servando Un ataque muy bueno Interesante Es especial Pero bueno Nos renta bastante Y saca al Udino Que estaba ya dañado Por el Tro con llave giro O sea que bueno Aquí como veis No le queda nada al señor Udino Lo siento Udina Pero vas a morir Y después de este Mega Gotar Vamos a conseguir La segunda medalla de gimnasio Así que nada Si os ha molado este episodio Chicos Me encantaría que le dices un like Que lo apoyase Suscribiros al canal Dar a la campanita Para no perderos ninguno De mis directos Y nos vemos como siempre Mañana en nuevos vídeos En The Nikox Games Espero que os haya molado Chicos Hasta la próxima Y adiós Bueno aquí como veis Ya me dan una MT Es represalia Y ya nos tendríamos que poner Manos a la obra A la tercera ciudad Así que nada Espero que os haya molado Chao chao Guapos Preciosos